El séptimo tema, tenemos unos resultados excelentes en materia de educación. Aumentamos de 57 pilos pagas del 2016 a 66 pilos pagas del 2017. Aumentamos el índice sintético de calidad. Pasamos el promedio nacional. Muchos más colegios pasaron la media nacional. Mejoramos la calidad en todas las asignaturas. Tuvimos reconocimiento a nivel nacional por el programa de alimentación escolar. Ejecutamos de buena calidad la nacionalidad educativa. Aumentamos cobertura. Garantizamos la gratuidad de los estudiantes.